Nos encargamos de los mexicanos en el extranjero luego de este fin de semana y hay que resaltar lo que pasó en la serie A porque en el partido que igualaron Salernitana y Napoli fueron titulares tanto Guillermo Ochoa en la portería como Irving Lozano. Pero hay que arrancar hablando con Ricardo Puch, Mauricio Pedrosa y Barack Fever de que la única razón por la que este domingo en el Diego Armando Maradona en Napoli no festejó su título de campeones 33 años después es por lo bien que lo hizo la Salernitana especialmente por las atajadas de la segunda parte que podemos destacar de Guillermo Ochoa. Barack, arranco contigo porque la gran actuación de Memo Ochoa habla de estos números que estamos viendo en el partido por la fecha y no dejaron celebrar al Napoli. ¿Qué quieres tú resaltar de este Ochoa? ¿Se vistió de héroe con estas atajadas espectaculares? De villano de villano Caro Maui y Ricardo porque la gran mayoría esperaba ver al Napoli festejar algo que es inminente pero que habríamos preferido verlo festejar en casa ¿No? En un ambiente que estaba ni mandado a hacer para que Napoli asegurara lo que más temprano que tarde todas horas va a conseguir que es el tercer Scudetto. Desde este punto de vista el el villano creo que que tiene no creo estoy convencido que tiene dos atajadas soberbias muy buenas un remate cabeza de de Ossimen muy buena reacción un disparo de distancia de San Buanguizá también la saca muy bien y y después el Napoli no generó tampoco demasiadas oportunidades una cosa es la cantidad de disparos que puedan al final decirnos las estadísticas y otra la verdadera capacidad de el Napoli de generar ocasiones de peligro que no fueron tantas fue la del gol las dos grandes atajadas de Ochoa y lo demás fue fue trámite es decir he visto partidos en los que Ochoa ha tenido mucho más trabajo que este. Claro ahora hay que hay que destacar también ¿Verdad? Que matemáticamente la Lazio todavía puede alcanzar al Napoli por esa razón todavía tiene que jugarse por lo menos los partidos de esta mitad de semana porque si Lazio pierde o empata entonces automáticamente el Napoli va a ser campeón este equipo de Lazio va a estar jugando contra el Sassuolo y Napoli el jueves visita Udinese entonces pues esa fue la razón numéricamente hablando de por el cual todavía Napoli no puede celebrar el Scudetto Mauricio treinta y tres años y un día después. ¿Qué más podemos resaltar de Memo Ochoa en este segmento de los mexicanos en el extranjero? Bueno que al final del día creo que más allá de la gran historia que es el Napoli volviendo a ser campeón y la manera en la que lo está haciendo y el fútbol con el que lo está haciendo si estamos dedicando este segmento a mexicanos en el extranjero también tenemos que tomar en cuenta lo que ha significado en términos de resultados la llegada de Guillermo Ochoa este es el noveno partido sin perder de manera consecutiva para la salernitana una victoria ocho empates pero se ha convertido y sobre todo también y obviamente no me estoy refiriendo a que Ochoa es el principal responsable de ello es uno de los grandes el cambio de técnico le vino a dar un orden distinto al equipo pero sí creo que en términos de impacto a veces no nos detenemos a pensar en en el impacto más allá de los números sino en el impacto anímico que tiene contar con un jugador en el que puedes confiar y yo hoy me imagino a los defensores de la salernitana a los jugadores en general de la salernitana saber que tienes atrás a un arqueo confiable a ti también te da otra otra chispa para jugar y entonces te conviertes en un futbolista que puede rendir más más tomando en cuenta que quien tienes atrás te brinda una seguridad y una garantía que antes no tenías entonces si bien Ochoa lo individualizamos en lo bien que ha jugado sí creo que su impacto no nada más es en la cantidad de atajadas que tiene por partido sino en cómo le ha dotado una dosis de confianza extra a sus compañeros que juegan hoy a lo mejor en un nivel que no tenían en la etapa anterior no es casualidad insisto nueve juegos consecutivos sin perder alejándose ya considerablemente de la zona de descenso coincidiendo con la llegada de Ochoa y las buenas ocasiones de Guillermo Ochoa si se me quiere acusar de forrista llámese en el forrista ahí está Mauricio Imay para hacer el número uno de Guillermo Ochoa yo nada más el otro Mauricio el otro marco lo que veo y me parece arriba de Moisés Llorens me parece sí Mauricio Imay sí es amigo de Guillermo Ochoa está enfermo entonces Moisés se cree amigo de Guillermo Ochoa son dos cosas ah ya ya no también muy también es amigo muy a ver Ricardo de entrada muy es amigo de todos Ricky tú estás convencido ya de que Guillermo Ochoa hizo lo correcto fichando para la salernitana sí claro que sí Carlos saludos a todos sí por supuesto que sí volvió a ser un ejemplo de 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 confianza de carrera de profesionalismo de muchas cosas y además vuelve a tener ese tino Ochoa no es que lo escoja evidentemente pero sabe en qué momento no puede fallar y en qué momento cumplir a cabalidad y lo vuelve a hacer yo no sé yo estoy de acuerdo con Barak puede que el de ayer no haya sido su mejor partido yo me sigo quedando el que con el que jugó hace dos o tres semanas en casa ante el Inter me parece que ese partido por el número de atajadas y la dificultad de varias de ellas es el mejor que ha jugado desde que llegó a Italia pero yo no sé si el de ayer es el partido que más reflectores tenía puesto el partido que más gente estaba viendo porque era una una historia increíble porque la gente quería ver al Napoli festejar en el Diego Armando Maradona el título en casa treinta y tres años después estaba todo preparado y aparece Ochoa en un partido con un montón de miradas encima y hace el partido que hace no y estadísticamente deja esas siete atajadas con un par de intervenciones buenas yo creo que ninguna es sobresaliente porque ni siquiera ese remate o Simen o el disparo después terminan siendo los más complicados lo resuelve muy bien pero escoge si tiene mucho mérito era muy fue muy bueno pero es muy bueno es es muy bueno pero o sea no quiero exagerarlo ni 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 venir aquí a vender a Ochoa como si fuera a Led Yashin pero es un remate bastante normal para Ochoa no porque si algo tiene Ochoa son los reflejos a corta distancia reaccionar bien en un remate digamos a bocajarro como es un poco el del nigeriano entonces es una muy buena atajada pero es casi una de rutina no de de Ochoa o sea suele hacer de esas varias es su especialidad digamos responde bien pero insisto yo me quedo con el momento que el que elige otra vez Ochoa habría que pensar en aquel debut contra el Milan insisto en el partido contra el Inter tiene tres o cuatro momentos muy marcados en la temporada el de ayer va a terminar siendo uno de ellos no es casualidad igualmente que esa racha caro que menciona Mau de los nueve partidos sin perder será una vez que Ochoa vuelve a la titularidad porque acordémonos que había perdido el puesto en un par de partidos con Concepe un tipo mucho más identificado tal vez con el club y cuando Ochoa regresa a la titularidad ganan aquel partido tres cero contra Monza y a partir de ahí no vuelven a perder no son ocho empates consecutivos hay que darle cierto valor a lo que dice Mauricio no a a tener un tipo que te das tranquilidad seguridad que te permite ir un poco más relajado en el partido sabiendo que si fallas bueno atrás hay un tipo al que hay que al que hay que vencer que tiene muchas cualidades yo creo que Ochoa nos ha vuelto a demostrar a todos en el partido de ayer y en general que que tiene una carrera intachable intachable porque además luego habría que ver al Ochoa fuera de la cancha nos puede gustar más menos lo podemos comparar con otros arqueros mexicanos de distintas épocas pero la carrera de Ochoa en todos los sentidos es eso eh intachable me encanta me encanta ahora vamos a hablar también del Napoli porque Luciano Espaletti quedó descontento verdad por no poder darle a los fans la alegría de celebrar en casa obviamente los jugadores están decepcionados por no haber hecho felices de nuestros fanáticos esta noche pero ellos saben que estos puntos son los más difíciles de conseguir que le falta al Napoli para ser campeón Barak y quiero que me hables en tu explicación también de Irving Lozano que fue titular y que fue sustituido en el minuto sesenta del partido le falta tiempo está claro este cuestión de días seguramente y y si no de días de una semana va a ocurrir le ha faltado en estos partidos tensión competitiva esa dinámica esa inercia que que venía arrastrando durante tantos meses y que se fue perdiendo natural en estas últimas jornadas producto de del cansancio y tanto físico como mental y sobre todo este no el el cansancio que que provoca y y la excepción de quedar fuera no solamente de la champions pero sobre todo de eso sino de la copa italia es decir ya ya no tiene ese le pasa un poco como al barcelona no cada uno en su ámbito obviamente pero pero el barça sabiéndose campeón y sin tener ya ni champions ni copa del rey ni nada que que le haga ir por las victorias con con demasiada hambre pues el Napoli sí que lo tiene no porque es ese escudeto que que no ha conseguido y que quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a conseguir pero a la vez sí que ha recibido ya te digo que absorber esos golpes que le han hecho perder esa dinámica extraordinaria que llevaba no juega mal contra la serenitana por algo estamos hablando que el portero rival fue la figura pero está lejos lejos de del mejor nivel que alcanzó en su momento en Napoli y lo sano no ha sido determinante a lo largo de de la mayoría de los partidos ha sido útil ha sido esforzado no está en mejor momento y y no ha logrado aprovechar la baja de Politano no Politano ha sido el rival de de Chucky por la titularidad de esta temporada y la anterior se han repartido los minutos de manera bastante democrática la temporada pasada parecía que Politano llevaba la mano esta temporada Chucky podemos decir que está en el once de gala de un Napoli histórico entonces eso ya hay que analizarlo aparte Chucky sin ser un futbolista indiscutible ha jugado la mayoría de los partidos en un Napoli que que se va a recordar siempre y eso es importante para la historia del fútbol mexicano que tiene pocas cosas que contar a nivel de éxito europeo pero no ha sido no ha sido el jugador que después de tantos años en el Napoli haya sido el que ahora se echa la cabeza a la espalda del equipo ya no no es cuando tú repasas a las grandes figuras del Napoli tienes que hablar de Ossimen tienes que hablar de Cavazgelia tienes que hablar de Kim Injae tienes que hablar de Lobotka tienes que hablar de Samo Anguisa y ya después en sexto séptimo octavo o noveno lugar hablarás de Chucky no está mal pero tampoco este creo que que debamos decir que es una figura del equipo cuando no lo es pero pero a ver no está mal pero a lo mejor ese es su nivel no no sí a lo mejor está exactamente para él yo creo que nadie de nosotros esperaba que lo sano fuera la reencarnación de Mark Obermars ¿no? o sea bueno el Chucky tiene un techo de nosotros no porque aquí hay gente bastante coherente pero 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 no somos necesariamente la mejor muestra no está bien pero yo entiendo a dónde vas y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir lo que pasa es que eso va a sonar a alguien lo va a interpretar como ni eso les gusta es campeón con Italia en el Napoli en Italia titularazo y ni eso les gusta ahí van a reventar al Chucky no sano y no no lo estás haciendo no estás haciendo tú pero estoy diciendo que esa es una interpretación que se le puede a tus palabras y ya la interpretación no es culpa de quien habla sino de quien interpreta ¿no? cada quien es responsable de su interpretación pero yo sí creo que a lo mejor hay gente que tenía una expectativa de que Lozano podía ser uno de los mejores futbolistas del mundo y era una expectativa irreal yo sí creo y que estaba para jugar en mejores equipos ¿te recuerdas? tal vez yo sí creo que Lozano está jugando a lo que le da o sea yo creo que no no sé si hay mucho más a dónde exigirle al Chucky Lozano siendo que lo que ha siendo que esto es muy bueno su carrera en Holanda es fantástica estos logros en Italia son muy buenos y le costó le costó uno y la mitad del otro o sea su relación cuando se va a Carlos Ancelotti su relación con Gattuso es dura ¿no? pasa el famoso incidente este de lo corre de un entrenamiento y aparentemente eso le sirve pero yo sí creo que esto es el Chucky Lozano y está muy bien no está nada mal pero no pensemos que el Chucky Lozano es un futbolista para ser el número uno en un equipo campeón de una de las cinco mejores ligas de Europa no creo que donde está está muy bien no le lo que hizo en su momento Rafa Márquez ¿cuál es la importancia de este jugador en el equipo que está cerca de coronarse treinta y tres años después? A ver yo yo coincido con lo que han dicho Barak y y Mauricio yo creo que Lozano es un buen jugador complementario del Napoli ¿no? Creo que ya lo decía Barak y hacía el repaso hay cinco o seis futbolistas determinantes en el equipo de Spalletti Lozano no lo ha sido ni siquiera y ha logrado ser un titular indiscutible ha jugado la mayoría de los partidos pero ha alternado la posición con Politano eso es una realidad desde que llegó a Italia no ha podido hacerse de una titularidad indiscutible con el Napoli o sea es cierto que hoy en la cabeza de la mayoría estaría Lozano si pensamos en el once que 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 recordemos como el equipo que le volvió a dar el escudeto al Napoli seguramente en la mayoría va a aparecer Lozano pero habrá quien duda y diga ay Lozano Politano porque la realidad es que alternaron a lo largo de toda la temporada al Chucky le costó el regreso posmundial volverse a ganar un lugar antes de la Copa del Mundo igualmente había perdido el supuesto no jugaba algunos partidos empezó a jugar más en Europa y luego no jugaba tanto en la liga y ahí fue igualmente alternando no Spalletti yo creo que estoy con lo de Mauricio yo lo amplío un poquito más allá el fútbol mexicano hoy a excepción de lo que pueda llegar a pasar con Santiago Jiménez hay que verlo yo creo que México y no tiene futbolistas que puedan aspirar a ser determinantes en los grandes equipos europeos es una manera de verlo yo lo he dicho muchas veces hay quien se ofende y entonces dices que eres un cangrejo y criticas y no te gusta el fútbol mexicano es una realidad México tiene buenos futbolistas pero sus futbolistas han sido casi siempre buenos complementos en buenos equipos algunos con mayor con mayor peso pienso en guardado en su momento en Holanda con el PSB tuvo un rol muy importante de jerarquía inclusive pero no era el futbolista determinante no que decidía partidos con el PSB o que partía el turrón en el como no lo hace ahora Lozano porque creo que en general el fútbol mexicano no tiene a ese nivel de futbolistas Lozano no lo es yo estoy con Mau o sea tengamos tenemos que aprender a a a poner a la expectativa en un nivel mucho más real no solemos tirar muy arriba cuando hablamos de selección mexicana de futbolistas mexicanos en Europa hay que aterrizar mucho más en la cosa celebramos entonces que estos dos mexicanos se destacaron claro el fin de semana y es cuestión de días que el Napoli pueda festejar podría ser este miércoles si la Lazio pierde o empata ante el Sassuolo en la Siria y y y y y y y y Gracias por ver el video.